Este video es el peor montón de basura que haya visto. ¿Por qué insistes en que veamos tanta tontería? ¿Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica? ¡Esta película no es tonta! ¡Tú eres el tonto! ¡Ay, Pele! ¿Por qué tienes que tratarme así? Ahora sí podré disfrutarla a gusto.